Muchas dudas dentro del Congreso Nacional sobre cómo va a reconfigurarse la libertad avanza de cara a lo que se viene, las negociaciones para intentar sancionar antes del 25 de mayo la ley de bases que está pidiendo el Gobierno Nacional en medio de las tensiones internas que dejó la discusión por la presidencia de la Comisión de Juicio Político, diputados. Claro, esto precisamente a raíz del escándalo, ya podemos decir que menciona Damián, en el que también la oposición aportó su granito de arena, una comisión que ahora queda en el limbo y que divide aguas particularmente en el bloque que ya es reducido de la libertad avanza y que es el bloque que en definitiva tiene que sumar adhesiones de parte del resto de los diputados de los distintos bloques. Hay una figura en este afer, por llamarlo de alguna manera, que empieza a tomar muchísimo protagonismo y que ya lo tenía de antes, pero que empieza a tomar protagonismo respecto de su influencia en la labor parlamentaria que es la de Karina Milley. Exactamente, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente de la nación, que fue un poquito el artífice de la que Marcela Pagano, que la estamos viendo ahí a la derecha de la pantalla, fuese rechazada por su propio partido como presidenta de esta comisión. ¿Y por qué? De hecho, ahí hay muchísimas dudas internas y esto tiene que ver con la estrategia que está llevando adelante Karina Milley de crear la libertad avanza como partido en cada jurisdicción del país. Y uno dice, ¿cómo? Si fueron a las elecciones, ganaron... Sí, pero en alianzas locales en donde intervinieron en cada distrito otros partidos políticos que prestaron sus estructuras para poder crear alianzas y así poder llevar a candidatos, tanto provinciales como acompañar la candidatura de Milley. Y la estrategia de Karina Milley es precisamente consolidar la libertad avanza como partido. Y ahí está habiendo muchísimo ruido, porque de hecho, Oscar Sago, el expresidente del bloque... Con estos episodios se complica esa decisión de armado. Exactamente, la estrategia. Y que también tiene que ver con el vínculo con el PRO. Especialmente con el PRO que lo llevaba en el bloque Oscar Sago, el que era el presidente. Y ahora hay dudas sobre si van a poder sostener esa cercanía que es clave para la estrategia de Milley de lograr la sanción de la ley de bases. Pero hay algo más con este episodio en el Congreso. Que se empieza a poner en duda cómo es la división de tareas, por llamarlo de alguna manera, entre el gobierno que encabeza Javier Milley y su hermana. Hay quienes creen que, en definitiva, está dividido en dos. Que Karina Milley se ocupa de todo lo que tenga que ver con precisamente el armado político, las negociaciones políticas. Y en cabeza de Milley, en definitiva, queda la gestión, particularmente la gestión económica. Pero todo lo que tenga más que ver con el qué hacer y no la cuestión de negociación o, como se la conoce, la rosca política. Hay ahí una discusión profunda respecto de si esto está bien, que funcione así o no. Pero la realidad es que a la hora de definir cuestiones que tengan que ver con el armado político y con las negociaciones en el Congreso, el foco está puesto y el poder está en la hermana del Presidente.